Buenas tardes, mi nombre es Juan Villacrés, soy estudiante de la carrera de Medicina, cuarto semestre para el LOA de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes. En este video vamos a proceder a realizar el examen físico respiratorio al paciente aquí presente. Su nombre es Juan Villacrés, tiene 50 años, es un varón. ¿Está usted de acuerdo para realizar el examen físico respiratorio? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, vamos a proceder a quitar la prenda para un correcto uso de las técnicas en el examen físico respiratorio. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya, en el examen físico respiratorio tenemos cuatro principales pasos que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a empezar con la inspección. En la inspección, si me permite con la vista para allá por favor. Ya, en la inspección empezamos por la región posterior. Aquí vamos a ubicar sus diferentes regiones, que va a ser la región supraespinal, va a ser la región escapular external y la región inferior. Aquí podemos darnos cuenta en la columna vertebral, que es un principal punto para verificar la simetría del tórax. Nos vamos a dar cuenta si tiene sifosis o escoliosis. Aquí también tenemos un tip para tomar la frecuencia respiratoria del paciente, ya que aquí el paciente va a estar distraído y no va a estar concentrado en si le toman o no la frecuencia respiratoria, que oscila de 12 a 24 respiraciones por minuto, que estaría normal en un adulto en 20 respiraciones por minuto. En esta posición, el paciente con el brazo homolateral va a colocar la palma de su mano en la nuca, en la cabeza o en la región parietal. Y vamos a encontrar la región lateral, donde ubicamos la fosa axilar y aquí la región subaxilar. Aquí vamos a verificar el plano anterior. Muy bien, aquí vamos a comenzar verificando primero las facies. La facie o el rostro, donde podemos darnos cuenta si tiene cianosis, que es la coloración azul de los labios. Puedes tirar las manos, por favor. Aquí nos vamos a dar cuenta en la punta de sus dedos, también si tiene cianosis. Las palmas, por favor. Y aquí podemos darnos cuenta si tiene tabaquismo. Puede hacer esto, por favor. Aquí, este es un signo para verificar si tiene algunas patologías pulmonares. Muy bien, vamos a verificar las diferentes estructuras en este plano, como es la posición de la tráquea. La tráquea tiene que estar en una posición arriba de la horquilla supraesternal, justo arriba de la línea media esternal. Aquí vamos a ubicar también lo que es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, que se encuentra en una proyección hacia afuera. En este paciente no es muy visible, pero podemos ubicarla por la clavícula. Y aquí, que es el manubrio, que está entre el manubrio y el cuerpo esternal. Este es un punto principal para, de aquí, nosotros ubicar los espacios intercostales, que lo vamos a hacer en forma diagonal. Como lo estoy diciendo, como una pinza. ¿Por qué no en forma vertical? Porque en forma vertical nos cruzaríamos con los cartílagos que unen las costillas. Y entonces nos sería más difícil ubicar los espacios intercostales. Ya. Vamos a ver que en este plano también vamos a nosotros a verificar el tipo de constitución o la simetría del tórax. Que puede ser brevilínea, normalíneo o endomorfo. En este caso, puedo decir que el paciente es normalíneo. Ya. En la inspección deben tenerse en cuenta cuatro puntos principales. Como ya mencioné, que era el estado de la piel, su constitución, su configuración, que incluye la forma y la simetría de la caja toráxica. Tenemos también que ver la ausencia de abombenmentos o refracción de algún, como es, orificios. Que en su punto principal va a ser en la región subclavicular o en las regiones intercostales o subintercostales. También podemos ver lo que son los tipos respiratorios. Aquí podemos ver los aleteos nasales. Por favor, respire. Respire. Ya. Aquí podemos ver la frecuencia también. Aunque ya la tomamos en un tip, en una región posterior. Podemos ver el ritmo, la profundidad, los patrones ventilatorios, la amplitud o expansión toráxica del paciente. En la inspección, lo más adecuado es moverse alrededor del paciente. Ya que así vamos verificando la simetría y la constitución de la caja toráxica en sí. Vamos a observar el ritmo y la profundidad de las respiraciones. En sí, cuando nosotros inspiramos, éste toma un doble de tiempo que a nosotros de expirar. Es decir, está en una proporción de 1 a 2 por ciento. Ya. Y de ahí, en la amplitud o expansión toráxica, podemos ver que si está disminuida en un hemitórax o es anormal en el otro hemitórax, esto nos va a dar un indicativo o es un signo de que tiene una patología pulmonar. Continuamos con la palpación, que es el segundo paso en el examen físico respiratorio. Esta exploración complementa los datos obtenidos por la inspección. Aquí se añaden otros aspectos, tales como la sensibilidad, dolor, elasticidad o expansibilidad toráxica, intensidad de las vibraciones vocales o fremito. En la sensibilidad o dolor, vamos a preguntar al paciente si es que siente algún dolor en su tórax. Y si es que este llega a tener algún dolor, este se lo verifica al final del examen, al final de la palpación. ¿Usted tiene algún dolor en su tórax? ¿Siente algún dolor? No, no siento ningún dolor. Muy bien. Entonces procedemos con la expansibilidad o la elasticidad toráxica. Aquí vamos a tener maniobras, en las cuales pueden realizarse con un abordaje posterior o un abordaje anterior. Vamos a comenzar con un abordaje posterior. Puede ponerse con la vista para allá, por favor. En el abordaje posterior, nosotros vamos a colocar nuestras manos en la región posterolateral del tórax, como si estuviese agarrándolo con los pulgares a un nivel de la décima costilla, apuntando hacia la columna. Y en la otra, traccionando ligeramente hacia el centro de la piel, en sus manos, para tratar de ascender ambos pulgares, de manera que formen los lados de un ángulo abierto. De esta manera. Respire, por favor. Aquí ya procedimos con la maniobra de los vértices. Procedemos a la maniobra de las bases. Respire, por favor. Respire, por favor. Respire. Respire. Muy bien. Ya. Ahora procedemos con el plano anterior. Puede darse la vuelta, por favor. Ya. Como acabé de mencionar, existían dos maniobras, que es la maniobra de los vértices y la maniobra de las bases. En la maniobra de los vértices, colocamos las manos encima de los hombros, con los pulgares, a nivel de la primera costilla, apuntando hacia la columna. En esta ocasión. Respire, por favor. Gracias. Ahora, traccionando ligeramente hacia el centro de la piel, con nuestras manos, vamos a tratar de acercar ambos pulgares, de manera de que formen los lados de un ángulo abierto, hacia abajo. Y aquí vamos a pedir a la persona que tenga mucha seriedad en este examen. De esta manera. Procedemos a la maniobra de las bases en la región anterior. Respire, por favor. Muy bien. Ahora vamos a lo que es, a proceder a verificar el fremito o la sonoridad de las cuerdas vocales. En cuanto a la elasticidad, fisiológicamente podemos decir que es mayor en el niño y es menor en el viejo e intermedia en el adulto. Lo cual explica una diferencia en la expansibilidad toráxica. Una disminución de la expansibilidad toráxica nos puede dar una pauta de que tiene una enfermedad o una patología pulmonar o pleural. Continuamos con el fremito o las vibraciones vocales. En el fremito o las vibraciones vocales, las vibraciones forzadas del pulmón se transmiten a través de la pleura y la pared del tórax donde palpamos. Aquí vamos a tener a considerar tres factores importantes que son cruciales de mencionar, que es el sexo, la voz y la topografía. El sexo ya que varía la sonoridad o la diferencia de vibraciones vocales, ya sea en el hombre o en la mujer, ya que la mujer va a ser más aguda y menos fuerte. La voz igual vamos a dar que es directamente inversa con el tono y en la topografía según el lugar a nosotros vayamos palpando. Para realizar la exploración vamos a realizarla de acuerdo como lo hicimos en los anteriores pasos, que va a ser de acuerdo a una región posterior. ¿Puedes mirar para allá por favor? En la región posterior vamos a utilizar nuestra palma de nuestra mano y vamos a indicar al paciente que mientras coloquemos la palma de nuestra mano mencione el número 33. Vamos a ir primero desde la región supraespinal rodeando el esternón por la región interescapulovertebral hacia abajo hasta la región intercostal. Comenzamos. Muy bien, ahora pasamos al otro hemitórax. Cabe mencionar que en este hemitórax se va a producir una matidez en la sonoridad de las vibraciones vocales, ya que se van a opacar por los latidos del corazón. Ahora pasamos al otro hemitórax. Empezamos. Muy bien, ahora pasamos a comparar hemitórax con hemitórax para tener una diferencia y ver si están igualadas las vibraciones vocales de ambos hemitórax. Y ahora pasamos al otro hemitórax, ya sea derecha o izquierda. Comenzamos. 33, 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 33. Ya, muy bien, ahora pasamos al plano anterior. Puede darse la vuelta por favor. Ya, en el plano anterior cabe pronunciar que es crucial empezar en la región infraclavicular, igual que hicimos en el plano posterior, con la palma de nuestra mano, indicando, indicando igual que es un examen muy serio y indicando al paciente que mencione el número 33 a cada momento que nosotros palpemos el tórax. Comenzamos. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ya, ahora empezamos igual a comparar hemitórax izquierdo con el derecho. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ya, muy bien. Cabe mencionar que explorando las vibraciones vocales en el plano anterior es fundamental en las regiones intraclaviculares, como ya acabé de mencionar. Si no encontramos ninguna evidencia de alguna alteración que registre por escrito, tenemos que mencionar que son vibraciones vocales o BB conservadas. Continuemos con el examen físico respiratorio. Ahora vamos con la percusión. La percusión que es dígito, digital. En esto vamos a dar dos factores muy importantes, la cual es auditiva y táctil. La auditiva que nos va a dar la sonoridad del pulmón y la táctil que nos va a verificar la elasticidad del pulmón igual. La vibración va a ir de mayor a menor del pulmón y depende de tres causas, el volumen del tejido, la fibra, la densidad y la tensión. Aquí podemos verificar tres tipos de sonoridad, la cual va a ser máxima, mínima y media. Aquí vamos a ver una máxima en las regiones intraclaviculares y axilares. Una mínima en las regiones supraespinosas y infraescapulares. Vamos a comenzar con la percusión. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Por favor, con la vista para allá. Comenzamos con una región posterior. En la región posterior, la técnica de la percusión se lo hace primero en este plano. Se lo realiza con la falange media de nuestra mano y con la otra mano golpeamos suavemente. Muy bien, para la evaluación vamos a comenzar en la región supraespinosa. Vamos a comenzar a percutir. Cabe recalcar que aquí va a haber una sumatidez que es causada por los latidos del corazón, el músculo cardíaco. Pasamos al otro de mi tórax. Igual comenzamos por el plano supraespinal. Muy bien. De modo general, decimos que la sonoridad es menor que en el plano anterior. En la región escapular va a haber menor sonoridad. Igual, en la región interescapular vertebral, la sonoridad va a ser mayor. Ahora procedemos a la comparación de los dos de mi tórax en la percusión. Ahora procedemos a la comparación de los dos de mi tórax en la percusión. Ya, muy bien, cabe recalcar que aquí en el octavio espacio intercostal derecho, el submate va a ver por una presencia del hígado, y en la región infraescapular la sonoridad va a ser máxima. Ahora pasamos al plano anterior. Por favor, puede con la vista para acá. Ya, en el plano anterior vamos a comenzar por la región infraclavicular, el primero y el segundo espacio va a ser una sonoridad mayor, después vamos a pasar a los segundos y terceros espacios intercostales, donde el submate va a ver una presencia mayor, o la presencia de mamas, pero esto va a ser mayor en las mujeres. Después va a haber en la tercera costilla y en el tercer izquierdo va a haber un submate por la presencia del corazón, y en este lado va a haber un submate en cambio por la presencia del hígado. Empezamos por la región infraclavicular. Empezamos por la región infraclavicular. Empezamos por la región infraclavicular. Ahora vamos a pasar a un plano lateral. Por favor, con la vista para acá. Por favor, coloca la palma de su mano en la nuca o sobre la cabeza. Muchas gracias. Empezamos por el hueco axilar y vamos para abajo por la región subaxilar. Muy bien. Puede ponerse en posición normal, por favor. Ya. Recordar que en cada plano primero se percute el un hemitórax y después el otro, y después se hace una comparación entre los dos. También puntos cruciales que se encuentran una sumatidez por el hígado o el vaso, al igual que en este lado, una sumatidez por los sonidos que producen los latidos cardíacos, producidos por el músculo cardíaco. Y en cambio, cuando no se detectan anormalidades en sonido pulmonar, se notan el resultado que se encontró una percusión con una sonoridad pulmonar normal. Ahora procedemos con la auscultación, que es el último paso de nuestro examen físico respiratorio. Debe tener inmediatamente una serie de atributos, que va a ser privacidad del ambiente, un ambiente tranquilo, silencioso, con una temperatura agradable, a salvo de cambios bruscos de esta última y de ruidos exteriores, para que no interfieran con nuestro examen. La auscultación en el aparato respiratorio puede hacerse con el sujeto sentado, de pie, acostado, cuando se trata de un entorno encamado. Para los objetivos se logra de forma óptima con la persona sentada, como tenemos aquí presente. Cabe recalcar que es un error auscultar a una persona que esté acostada, ya sea en casos de emergencia, que haya pasado ese aposo operatório. Muy bien, aquí debemos pedir al paciente que esté lo más relajado posible. Que se coloque de la forma siguiente, con los brazos a lo largo del tórax, los antebrazos apoyados de forma suave, sobre los muslos, y la cabeza y los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, tal y como podemos observar. Dado que la mayoría de los sonidos respiratorios son de tono alto, el receptor de diagrama cerrado tiene que ser de cápsula de Bowles, pero como no se tiene disponible, solo se va a dar una teoría ahorita. Muy bien, se va a tomar en cuenta los ruidos respiratorios normales, que van a ser tres. Es el soplo glótico, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. Vamos a dar un concepto rápido del soplo glótico, también llamado ruido laryngotraqueal o respiración traqueal o bronquial. Este se va a dar audible por el cartílago gricoides. Después pasamos al murmullo vesicular, que va a ser también llamado como un ruido respiratorio del lánnec o respiración vesicular. Y después podemos decir que este se imita a un aspirando al aire por la boca. ¿Puedes aspirar por la boca por favor? El tono inspiratorio es semejante de la nota re de la cuenta libre del violín y el tono expiratorio es semejante a la cuenta do de la cuerda vocal del violín. Después pasamos a la respiración broncovesicular. Aquí esta va a ser audible, donde se proyectan los bronquios como ocurre en el vértice del pulmón derecho, por mayor proximidad de la tráquea hacia ese nivel. Su distribución va a ser topográfica y las varaciones van a ser fisiológicas de los ruidos respiratorios normales. La intensidad del sopro glótico ha sido referida anteriormente con abordamientos ahora con más detalles del estudio del murmullo vesicular. Y para terminar, podemos decir que el murmullo vesicular es más intenso, mientras menos grosor y más elasticidad tenga el tórax. Como podemos ver aquí la constitución muscular del paciente no es muy pronunciada, por así decirlo. Así que podríamos tener un buen murmullo vesicular. En el plano posterior es mayor en la región interescapular vertebral, menos intenso en la infraescapular.